hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de lesbordos y superad nada por tanto que como que os caen el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego por cierto chicos he descargado un personaje es este y ya queda poco para navidad queda un mes hasta el 25 de diciembre así que vamos al 153 feliz navidades a todos darle darle muchos likes al vídeo y así que y ya sabéis tenéis otro vídeo más de lesbordos cuidado cuidado con las plantas me ha matado esa me ha matado esa no importa yo me concentro me ha matado me ha matado voy a tener mucho cuidado vale fuera vinocero antes ahí está y subimos primero voy a ver que hay aquí había monedas en lo oculto fuera abeja ahí está el mundo 12 no va a ser el desierto el mundo 12 va a ser el desierto va a ser el desierto que me pillan las plantas casi me pillan las abejas por los pelos por los pelos y hemos ganado si vamos nivel completo ha sido guay ha sido guay nos faltaba un tesoro bueno chicos nos toca el mundo 5-4 que es el castillo allá vamos vale vale vamos a continuar con nadie vale vale con nadie vale vale papá papá que estoy ocupado que estoy ocupado por favor vale chicos vamos a continuar porque mi padre me ha hablado y le he dicho que estoy ocupado estoy ocupado estoy ocupado vale yo me concentro vale a ver que hay aquí oculto vale hay que tener mucho cuidado yo la hago despacito casi me caigo tesoro ahí está que no me piden las gotas del agua que no me piden las gotas del agua y hemos ganado y hemos ganado si vamos nivel completo ha sido guay ha sido guay bueno chicos nos toca el mundo 5-5 allá vamos vale hay que tener mucho cuidado bueno ahora va a ser fase de agua va a ser fase de agua malgrima que hay no hay nada que me dispara el zombie en el cañón espera voy a esquivarle y me mato con el esquilo no casi me caigo casi me caigo al vacío no quiero que me maten y me concentro por los pelos por los pelos estaba el tesoro escondido cuidado con el pajaraco yo le esquivo dios tenía mucho miedo ahí tenía mucho miedo fuera zombie ahí está no quiero que me maten dios ay me mata la abeja no me esperaba de ella vale no hace falta que me maten para allá ahí hay algo junto estaba el tesoro y hemos ganado si vamos nivel completo ha sido guay ha sido guay bueno chicos nos tocan 5 o 6 allá vamos la cadena y es que hay un montón de cositas aquí para que tener mucho cuidado cuida con los caracoles para que había pared ahí fuera ahí está para que tener mucho cuidado que no nos caigamos al vacío no voy a repetir de nuevo porque seguramente había algo escondido ahí donde había el todo vale saltito ahí está vale aquí había bloques y monedas pero seguro que aquí está el tesoro aquí aquí no hay nada bueno bueno es una entrada secreta es una entrada secreta vale voy a voy a ver abajo pero me ha matado el bicho es que es un pesado es un pesado el bicho otra vez me ha matado no me ha matado yo me bajo dios la abeja que me mata que me mata vale esos peces no me van a matar a matar uy me he caído al agua pero no pasa nada porque me ha matado el pez de la luz yo me concentro a la primera vale solo tengo una de vida aquí no hay ninguna vida solo hay monedas y nueces vale ahí está el tesoro y el otro está ahí fácil 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 escondido casi me he pillado mi ancelantes estos yo los mato yo me pongo una vida pero no tengo tiempo yo me pongo dos vidas pero aquí había monedas aquí lo oculto cuidado con las abejas ahí está espero que no me maten las abejas las abejas pequeñas muy fácil muy fácil y hemos ganado si vamos nivel completo ha sido guay ha sido guay bueno chicos espero que os haya gustado el video en el siguiente continuaremos adiós